¿En qué momento le pide plata a Alex Vega supuestamente a usted? ¿Cómo se la pide? Alexander Vega en el transcurso de esa reunión me dice, hombre, el tema es de 1.200 o 1.300 millones de pesos para tratar de soportar la curula y defenderla. Pero me dice que Marco Emilio Incapié me quiere saludar, pero que esa reunión es esa noche a las 10 de la noche en Chía y que allá podríamos conocer al doctor Marco Emilio. Soy candidato al Congreso del Partido de la UCO número 51 al Senado de la República. Hago un recorrido por todo el país haciendo una campaña. El 14 de marzo que fueron las elecciones, desde las 4 de la tarde empezaron a salir los boletines de la registraduría y siempre estuvimos adentro. O sea, ¿hasta qué hora será usted Senador de la República? Fui Senador hasta las seis, cinco y media de la mañana, que el boletín número 42, que fue el de las casi seis de la mañana, me saca del Senado de la República con el 97, 96% del proceso escrutado. Me sacan en ese último boletín, que fue el 42, y ya dejan de emitir boletines. Veinte días después, usted recibe una llamada. ¿Quién lo llama? Me llama Alexander Vega. ¿Lo llama y qué le dice? ¿Él qué hacía? Me dice que estaban muy impresionados con la votación, que me querían conocer, que me llamaba por intermedio del presidente actual del Consejo Nacional Electoral, ¿Quién era? ¿Quién era el presidente? Marco Emilio Incapié, el doctor Marco Emilio Incapié, y que querían tener una reunión conmigo para mirar a ver si se podía defender la curul. Bueno, es decir, usted recibe en ese momento una llamada de Alex Vega, que trabajaba con el entonces presidente del Consejo Nacional Electoral en el 2010, Marco Emilio Incapié. Y Alex Vega, supuestamente, le dice a usted que quiere conversar con usted, el doctor Incapié, que quieren hablar con usted. Sí, que quieren hablar conmigo, que si me traslado a Bogotá, yo le digo que con todo el gusto. Viajo ese viernes siguiente, viajo con María Clara, mi esposa. ¿A dónde se ve usted? ¿A dónde lo cita? Nos reunimos en el WOC del museo, que es la 32 con séptima, si no estoy mal. 32 con séptima, 12 y media del día, 1 de la tarde. Ahí llega una persona muy amable, bien vestida, alto, de muy buenas maneras, y es Alexander Vega. O sea, ¿no llega Incapié? No, no llega el doctor Marco Emilio. Él saca un documento, escrito a mano, en el cual me dice que mi escenario es muy difícil, que yo ya estoy por fuera, por una curul, pero que tratarán de defender el proceso. Entonces, yo no soy... ¿Hasta ahí no hay nada de malo? Nada de malo, nada de malo. María Clara y Andrés están escuchando el tema, y Alexander me dice, hombre, pero este es un tema que requiere unos recursos, y necesitamos de los nueve magistrados hablar con cinco de ellos, uno de ellos es Marco Emilio Incapié, para mirar a ver cómo podemos abrir mesas donde sabemos nosotros dónde hay fraude electoral para que usted sostenga la curul. Pero seamos claros, es decir, cuando él le dice, supuestamente, según su relato, que se necesitan recursos, ¿es que ahí le pide plata? Está hablando como abogado. Todavía, todavía en ese momento no me piden recursos, simplemente me está contando cómo es el escenario, hay un escenario muy difícil, y me dice que en Corferias el tema no es lo que cree el país, que es que se haga el reconteo de todas las mesas de votación del país, sino que de los nueve magistrados, me empieza a explicar cómo es el ejercicio interno en el Consejo Nacional Electoral de los nueve magistrados, para abrir una mesa de votación, en este caso para el Senado, tienen que haber cinco votos favorables para poder abrir, o sea, mayoría en el Consejo. Eso me lo explica, y me dice, hombre, Andrés, además, pues, hay una bolsa en común de otros congresistas, sobre todo del Caribe colombiano, de La Guajira, me habló de La Guajira, de Santa Marta, de Sucre, donde están buscando, pues, tratar de ingresar o de mantenerse en esas últimas curules del Senado del Partido de la U. ¿En qué momento le pide plata a Alex Vega, supuestamente, a usted? ¿Cómo se la pide? No. Alexander Vega, en el transcurso de esa reunión, me dice, hombre, el tema es de 1.200 o 1.300 millones de pesos, para tratar de soportar la curula y defenderla. Pero me dice que Marco Emilio Incapié me quiere saludar, pero que esa reunión es esa noche, a las 10 de la noche, en Chía, y que allá podríamos conocer, pues, al doctor Marco Emilio. Llego a la casa del doctor Marco Emilio Incapié, y al fondo de la casa hay una sala, y ya nos sentamos los tres. El doctor Marco Emilio, hay que decirlo claramente, nunca me habla de dinero, pero sí me deja en claro que los temas son con Alexander Vega. Yo le digo que ya escuché a Alexander en el walk del museo. O sea, Incapié sabía de que le había hablado a usted, supuestamente, a Alex Vega. Porque él no me lo dice, él me dice que ya es claro lo que Alexander le está comentando, y ese es el tema, pues, para avanzar. Pero él le menciona en ese momento algo de plata, que le estén pidiendo plata a usted. Muy ágiles, no, muy ágiles, muy ágiles. Saben que el tema tiene que ser así, lo manejan así, y me dice simplemente, el tema es con Alexander Vega, hable con él, el escenario es ese, el que él le planteó, y estamos atentos, queremos ayudar. ¿Y cuál es su reacción? ¿Qué hace usted? Mi reacción es la misma de hoy, Vicky, tranquila. Le dije que no había ninguna posibilidad, que mi campaña había valido 406 millones de pesos. Me dice que eso es un imposible para sacar casi 40 mil votos en este país, que el voto al Senado está más o menos en 50 mil pesos cada uno, y que esa campaña debe haber valido 2 mil millones de pesos. Yo le digo que no es así. Él me dice, bueno, entonces busque y mire a ver cómo nos ayudamos. Yo le dije que muchas gracias, pero que no tenía ningún interés, y que yo iba a hablar con los medios de comunicación. O sea, usted le advirtió eso. Mientras tanto, ¿dónde estaba Alex Vega? Ahí, escuchando, yo le dije que me producía mucha tristeza que a mí me llamaran a Bogotá a decirme que me querían ayudar y a colaborar en un proceso sorpresivo para ser senador de la República. Para ellos, para mí no era sorpresivo. Y entonces me dice, no patee la lonchera. Cuando yo le digo que me extraña, que me asusta, que lo voy a poner en los medios de comunicación, me dice, no patee la lonchera. Yo le digo, no, la lonchera no la estoy pateando yo, la están pateando ustedes. Porque el escenario, en realidad, es un escenario que yo no esperaba y yo no esperaba.